Para algunos sectores de la sociedad política, la actitud que ha asumido el gobernador Ismael Hernández de Eras ha sido francamente incomprensible, porque por un lado no ha asumido una posición dura frente a los señalamientos que le ha hecho José Rosés a Ispuro. En dos apariciones públicas en lo que va de esta semana, el mandatario estatal acredita a las declaraciones de Ispuro que éstas han sido motivadas por el efecto de la derrota que obtuvo José Rosés a Ispuro en el pasado proceso electoral. Para otros grupos de comentaristas y observadores de la política local, el titular del Poder Ejecutivo ha sido sumamente tolerante ante las aseveraciones que ha formulado en su contra el excandidato al gobierno del Estado. En esta ocasión mi compañero Iván Barrios nos presenta una recapitulación de cuáles han sido las posiciones de Ismael Hernández de Eras frente a los ataques sistemáticos del excandidato al gobierno del Estado postulado por la coalición Durango Nos Une. El periodo del conflicto postelectoral tiene sin lugar a dudas los días más difíciles que ha sorteado Ismael Hernández de Eras en su mandato como gobernador del Estado, motivado por una campaña mediática que ha emprendido José Rosés a Ispuro Torres con el fin de exhibir a su antiguo aliado político y compañero de partido. Y es que a partir de que José Ispuro perdió la contienda por la gubernatura del Estado, fue cobijado por Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, conocidos por crear conflictos cuando sus intereses se ven afectados. Estos dos personajes del perredismo nacional que tienden en la mira a quedarse con la candidatura de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2012, están detrás de Ispuro y echando mano de los mecanismos más bajos de la política para afectar a Hernández de Eras. Pero ante la embestida que ha sufrido el gobernador del Estado por actores políticos nacionales, así como de los medios del Distrito Federal, poco ha hecho por defenderse de la andanada de comentarios que cayeron en su contra por los presuntos nexos que le crearon con el crimen organizado. Yo creo que el proceso postelectoral y la parte por donde él está respirando, que es la sed de venganza, el ánimo de estar descalificando sin sentido, pues yo creo que no se vale. Los que sabemos tenemos niveles, códigos de ética que se deben de respetar independientemente de lo que en lo electoral y en las competencias suceda. Sin embargo, los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, así como del Partido Duranguense, exhortaron a José Ispuro Torres a que dejara a un lado las acusaciones solo de palabra y que interpusiera denuncias penales con la información que él tiene a su disposición y que supuestamente involucra en actividades ilícitas al actual mandatario estatal. Yo ciego a las instituciones correspondientes a las instancias respectivas, con las pruebas que fundamentan nuestras denuncias. De otro modo, declaraciones y denuncias sin fundamento no son más que difamaciones, no son más que declaraciones irresponsables, que más bien parece ser producto de un resentimiento y una derrota electoral. Nos llama la atención todas estas series de acusaciones del cual les ha sido objeto la figura del señor gobernador de los órganos de Procuración de Justicia, en donde el licenciado Ispuro ha estado acusándolo y nos llama la atención cuando formó parte del gobierno del Estado, no pensaba de igual manera. Pero las cosas cambiaron a partir del jueves 5 de agosto, cuando Hernández de Eras decidió poner fin a las suspicacias y demandar penalmente a sus detractores por el delito de difamación. De esta manera ahora Ispuro tendrá que presentar pruebas y no simples dichos sobre las imputaciones hechas a Ismael. Ahora se pasará al terreno de la legalidad, donde Ispuro tendrá que demostrar a la autoridad que sus dichos son ciertos, o bien quedará demostrado que el dolor que le causó su derrota electoral fue lo que motivó a calumniar a Hernández de Eras, siguiendo claro las indicaciones de Manuel Camacho y de Marcelo Ebrard.